Hola que tal amigos, seáis muy bienvenidos como siempre a mi canal, aquí a sencillamente a mi manera, muchas gracias por estar ahí. Hoy os traigo un truco para cuando vayáis a freír el huevo que no os salpique, porque a mi en una ocasión me salpicó y la verdad que me hizo una quemadura bastante importante. Con este truco que os voy a enseñar, que es muy sencillo, vais a poder ver de que el huevo no va a salpicar. El huevo lo lavo previamente y luego además antes de echarlo directamente a la sartén, lo he hecho aquí en un recipiente para ver que el huevo está en buenas condiciones, tiene buena textura. Esta es una sartén grande. El secreto es echarle un poquito de harina alrededor, no altera para nada el sabor, para nada, ya lo veréis, voy a echarle un poquito de sal. Y de esta manera el huevo ya veis que no va a salpicar para nada. A mi me gusta hacerlo con puntillita, ya veis, es que no salpica nada. Ya lo voy a asatar porque ya el huevo creo que está suficiente hecho con su puntillita, está doradito, aquí lo veis, ha quedado estupendo. Bueno, si os ha gustado el vídeo, como siempre os digo, si os ha sido de utilidad, que espero que sí, pues darle a me gusta, compartirlo con vuestras redes sociales, suscribiros y os espero en el próximo vídeo. Venga, un saludo, chao.